Desiertos humanos, sin palmeras ni daiquiris, cada vez de los oasis quedan por aquí, mientras están reservados. Allí donde las piedras cantan, no me gustaría tener que ir, pues eso significaría, las personas han tenido que huir. Desiertos humanos, sin palmeras ni daiquiris, cada vez menos oasis quedan por aquí. Desiertos humanos, sin palmeras ni daiquiris, cada vez menos oasis quedan por aquí. Sobre dosis de amargura, vives junto a mí, no te tortures, princesas, nos gusta resurgir. Desiertos humanos, sin palmeras ni daiquiris, cada vez menos oasis quedan por aquí. ¿Cómo dije? Desiertos humanos, sin palmeras ni daiquiris, cada vez menos oasis quedan por aquí. Cual luz tiernas en la noche, bailamos al fin, somos de la piel del toro, vistosos cual colibríis. Desiertos humanos, sin palmeras ni daiquiris, cada vez menos oasis quedan por aquí. Desiertos humanos, sin palmeras ni daiquiris, cada vez menos oasis quedan por aquí. Quedan por aquí. Quiero tener una piel negra, quiero ser oro negro, quiero poder danzar sobre racismos hosteles. Piel negra. He visto con mis ojos, abrirse el universo, al contemplar con mis propios, al tocar con mis propias, El cuerpo de una modelo. Quiero tener una piel negra, quiero ser oro negro, quiero poder danzar sobre racismos hosteles. Piel negra. Quiero tener una piel negra, quiero ser oro negro, quiero poder danzar sobre racismos hosteles. Piel negra. Piel negra. Piel negra. Piel negra. Piel negra. Quiero ser olorelo, quiero poder lanzar sobre racismos hosteros, quiero tener una piel negra. Quiero ser olorelo, quiero poder lanzar sobre racismos hosteros, sobre racismos hosteros, sobre racismos hosteros. Grita de una vez, vete del burdeño, Holiday. El silencio se volverá grito. El fuego quemará la piel, no habrá racismos como al que te ha llevado él. Grita de una vez, vete del burdeño. Grita de una vez, vete del burdeño. Pasa el tiempo, tú sigues atrapada sin saber. Un soñoso descarredor cambiará tu piel, denuncia no te calles. Busca ayuda, mujer. Grita de una vez, vete del burdeño. 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 Trabajas para él Grita de una vez Vete del borde Grita de una vez Vete del borde Del borde Cero patatero, eso digo yo Insubisión al consumismo Reza esta canción La lluvia cae No se puede detener Nada de lo que digan Nos puede sorprender Dejaremos de vivir Cuando no podamos sentir Pero el niño parece No tiene nada a mano para ingerir Cero patatero, eso digo yo Insubisión al consumismo Reza esta canción Cero patatero, eso digo yo Insubisión al consumismo Reza esta canción Reparto equitativo Cero patatero, eso digo yo Insubisión al consumismo Insubisión al consumismo Reza esta canción Cero patatero, eso digo yo Insubisión al consumismo Cero patatero, eso digo yo Insubisión al consumismo A la hora bruja Somos un mismo veneno Nos entregamos a por entero Al cuerpo a fuego Dos polos opuestos Ella quiere playa Ella quiere playa Prefiero montaña Dice blanco Dice blanco A mi me va el negro A la hora bruja Somos un mismo veneno Somos un mismo veneno Nos entregamos por entero Al cuerpo a fuego A la hora bruja Somos un mismo veneno Nos entregamos por entero Al cuerpo a fuego No somos típico No somos típico No somos típica pareja De postal del sueño Discutimos por todo Eso es lo bueno No cabe monotonía Ni aburrimiento Como dice A la hora bruja Somos un mismo veneno Nos entregamos por entero Al cuerpo a fuego A la hora bruja Somos un mismo veneno Nos entregamos por entero Al cuerpo a fuego Al cuerpo a fuego Al cuerpo a fuego Dos polos opuestos Ella quiere playa Prefiero montaña Dice blanco A mi me va el negro A la hora bruja A la hora bruja Somos un mismo veneno Nos entregamos por entero Al cuerpo a fuego A la hora bruja Somos un mismo veneno Nos entregamos por entero Al cuerpo a fuego Al cuerpo a fuego Al cuerpo a cuerpo Al cuerpo a cuerpo Envidia Envidia Empleo nacional Traca 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 Si alguna vez No fuiste envidioso Mira tu nariz Como Pinocho Si prosperas No lo hagas notar Te comerán Te comerán Te comerán En pentil y lasas Hombre bueno con suerte Debería ser Debería ser bien común Lo normal de ser Bastos de la multitud Envidia Envidia Empleo nacional Traca 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 Si alguna vez No fuiste envidioso Mira tu nariz Como Pinocho Envidia empleo en accionar, si alguna vez no fuiste envidioso, mira tu nariz como opino yo. Opina, critica, revelate, aunque subas de las besos, mira que a la escalera, pues perdaño, a perdaño, llegaré al mismo lado a tocar las estrellas, a besar el suelo con los labios. Envidia empleo en accionar, traca, 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 si alguna vez no fuiste envidioso, mira tu nariz como opino yo. Envidia empleo en accionar, traca, 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 si alguna vez no fuiste envidioso, mira tu nariz como opino yo. Como opino yo, como opino yo. Enmudeció la palabra, enmudeció por desgracia, solo hablan fusiles en el campo de batalla. No pisaste tu hogar, no fuiste hoy a la escuela, tus padres no vendrán, se los llevó la guerra. La guerra es una mujer, la guerra es una mujer, de rostro anciana de crepita, pero con frecuencia es niña, risueña. Envidia, enmudeció la palabra, enmudeció por desgracia, solo hablan fusiles en el campo de batalla. No tuviste donde ir, encerrada en casa espera, caí en las balas, terminé la guerra. Envidia, enmudeció la palabra, enmudeció la palabra, enmudeció por desgracia, solo hablan fusiles en el campo de batalla. Envidia, enmudeció la palabra, enmudeció la palabra, enmudeció por desgracia, solo hablan fusiles en el campo de batalla. En el campo de batalla, en el campo de batalla. Envidia, enmudeció la palabra, enmudeció la palabra, enmudeció la palabra, enmudeció por desgracia, solo hablan fusiles en el campo. Gracias.